Sí, buenas tardes. Este es el video complementario y final sobre las bases del Zen Lokai American Karate Full Contact, que yo estudié a mis 16 años de edad. Voy a empezar con el estiramiento en barra y luego voy a explicar la presencia de sus componentes. Primero, el side kick se puede perfeccionar en una forma que es de cierto esfuerzo. Primero, apoyar toda la pierna sobre la barra y tirarnos con la frente o la barriga hacia la rodilla. Después, hay otro estiramiento que requiere mucha práctica. Se lanza en la lateral, se pasa a manguachi tocando la pared y se pasa luego a patada de gancho tocando la pared. Eso en cuanto a los estiramientos. Después, vamos a comenzar con la presencia. Por la guardia, el box está siempre en combinaciones desde las más simples como jab y puro en giro. Pero, él mantiene la estructura, por ejemplo, en intervención del taekwondo, la patada para barrer la guardia. Y sigue con 1-2. ¿Por qué barrer la guardia? Porque el axe kick, el anesomerio shaggy, hace que la mano alta baje y el oponente sea vulnerable a los golpes al rostro. Después, para la patada de intercepción, que era la yokogei, hay una provocación que es para que esa salga. Una persona lanza el jab y espera que el oponente responda con esta técnica, le bloquea y entra con un jab o un cross. ¿No? E interviene la esquiva larga. Después, de los usos del backfist. ¿No? Tenemos generalmente el paso cruzado y la patada lateral con giro. Golpes que complementan. Ahora, también, entramos para un backfist y de ahí, barremos al oponente. ¿No? En esas técnicas. Luego, al hacer un calentamiento, se trotaba, se corría dentro del dojo, pero se cortaba para rutinas como rectos, ápercas, swimmers, ¿no? Los ganchos. Entonces, al acharse, ¿no? O ir al suelo y tratar de iniciar caminatas de lagarto. Ahí venía más del kung fu. Del kung fu, también se tiene en la posición de jinete con la guardia de kickboxing lateral, entrar rápidamente metiendo patadas laterales, ¿no? Como un ejercicio cardiovascular en la participación de este arte. Ahora, del karate, había técnicas, por ejemplo, manipular el senkusulachi con la guardia, pero en forma completamente diagonal en la defensa y el contraataque. Se mantenía una guardia y se quería que los practicantes tengan más forma. Del kung fu, también había posiciones de jinete y meter los golpes. ¿Por qué? Porque se pensaba que las técnicas de mano abierta sin guantes también tenían que ser parte del arsenal. Posteriormente, nosotros tenemos bloqueos que tienen una aplicación. Por ejemplo, ¿cómo bloquear una patada media? Una patada acá. Con este bloqueo, yo cojo la patada, entro con un cross y barro. O con este bloqueo mismo también, si es en la parte alta, cojo la mano y mando un puño al rostro. Entonces, hay bastante participación de estos golpes. Después, en unas combinaciones que ya tenían que ver con el senkusulachi como un desplazamiento, se juntaban las piernas para entrar con una patada de pique y se salía el senkusulachi con los golpes rectos. Ahora, también, si esto solo fue el puño, se picaba en posición de combate, se salía con un gancho y se remataba con un swing. Ahora, frente a la patada frontal, había una forma de valirla, mandar el mawashi geri un swing, un low kick y un swing al final. Y esas combinaciones quedaban en todo el cuerpo del oponente. Siempre desde la cintura para arriba porque esto corresponde al reglamento PKA o ISCA. Eso ha sido el cierre de las bases del Karate Sendokai. Gracias por su atención y será hasta otra próxima emisión de Artes Marciales.